Cuando fue el bautizo el hijo de un camarada del trabajo, hizo la comida y la tomadera en un terrenito campestre, algo retirado de la ciudad, pero estaba cómodo, con una terraza, alberca, juego para los niños y mucho espacio abierto para pasarlo a gusto. Un día antes, lo ayudé con mi camioneta a llevar sillas y mesas y unas garrafas de tequila y le comenté al señor que me recibió, que era el velador del lugar, que no había bronca si se quería echar unos vinos de las garrafas. Al día siguiente, cuando fue el bautizo, dos compañeros del trabajo y yo nos fuimos para allá, apenas acabamos el turno, pero nos ganó el tiempo y ya era de noche. Íbamos en Mitroca, camino al casino campestre y mientras platicábamos, uno de mis compañeros dice que esta zona se ve muy despoblada, a ver si no nos aparece el chupacabras o algo peor. Estábamos diciendo chistes sobre ello, cuando uno de los compañeros hace una queja y dice que algo le jaló el pelo, yo le digo que cual pelo si está bien calvo, y después fui yo quien sintió el jalón de pelo también. La camioneta es de cabina y media y pensamos que seguro era el otro camarada el que estaba haciendo de las suyas, y al voltear atrás y decirle que no esté jugando, lo vi pálido del susto y con los ojos bien pelones, sin moverse en la mera esquina de la cabina. Le pregunto que le pasaba, pero no poniendo mucha atención porque estaba manejando la brecha, y él me apunta de rápido al otro lado de la cabina. Mi compañero copiloto y yo tratamos de buscar a que apuntaba, y desde abajo del asiento salió como un monito gris, que pegó un brinco del asiento al respaldo de mi asiento y después salió por la ventana, perdiéndose en el aire a la velocidad que íbamos. Yo sin dimensionar lo que acababa de pasar, les dije a mis amigos que iba a parar, pero ellos me imploraron que no lo hiciera, y ya nos fuéramos derecho a la fiesta. En el camino, les pregunté si ellos vieron lo mismo que yo. Todos confirmamos que vimos un ser pequeño, flaco y de color gris, que se colgó de los asientos y escapó por la ventana, y llegamos a la conclusión que eso era un duende. Cuando llegamos a la fiesta, fue lo primero que contamos, pero como ya estaba la gente de los presentes bien entrados en alcohol, nos tomaron a burla, y nos dijeron que lo más seguro es que haya sido una rana, como está lleno aquí de ojos de agua y son épocas de lluvia, seguro fue una de esas. Por el susto y lo rápido de la situación, ya nos imaginábamos otra cosa, y la verdad, yo con tal de quitarme eso de la cabeza, me convenció esa explicación, y ya mejor nos pusimos a tomar y pasarlo a gusto. Pasó el tiempo, y ya siendo más noche, sacaron una bolsa de barrenitos y chifladores, para tronarlos en el campo abierto, que eran para los niños, pero éramos los adultos que estábamos a risa y risa con ellos jugando, y aventándonos encima uno que otro, o tapando cosas para que salieran volando. Yo parecía chamaco vago de 5 años, jugando con la pólvora, cuando vi que algo en la maleza del pasto, se movió, y pensando que seguro, sería una de esas ranas que me habían platicado, de manera muy tonta, aventé una palomita para espantarla. Estoy a la espera que truene, y cual va siendo mi sorpresa, que algo me la regresó, la misma palomita aún prendida, y me tronó, no tan cerca de la cara, pero si lo suficiente para asustarme, y por la inercia y el susto, caerme al suelo. Todos pensaron que estaba borracho, y siguieron las risas, pero yo estaba, que me hacía encima del susto. Me regresé mejor a la terraza, y ya no dije nada, y traté de estar más atento a lo que pasaba en la fiesta, pero hasta eso, todo estuvo bien, y al final le paramos a las 3 de la mañana, pero por la ubicación del lugar, casi todos los presentes se quedaron hasta que amaneciera, para irse, porque el camino para llegar, estaba complicado recorrerlo sin luz. Cuando la gente se empezó a retirar, el señor velador, abrió la reja, y ya te ayudaba a salir del estacionamiento, y al final, te daba unos golpecitos en la lámina de tu carro, como para despedirte, o pedirte propina. Cuando me voy con mis amigos, me despido del señor velador, y me dice que tomó la palabra, y se echó sus vinos en la noche, y como me cayó bien, le dije que sobra algo de tequila en la garrafa, que se lo quede con gusto, se lo regalamos. El velador me lo agradeció bastante, y ya nos fuimos de allí, y quizás, todos tomamos tanto, porque el susto de la supuesta rana o duende dentro del carro, ya no nos importó, y todo quedó en una extraña situación. Llegué a mi casa, y solo me dediqué a dormir, pero no pude por mucho tiempo, porque como a las 11 de la noche, empezó mi calvario, con ahora lo confirmo, un duende loco. Primero, no me pregunten cómo, pero dentro de mi cuarto, me despertó el tronido de un barrenito, me asusté bastante, tanto que me paré como resorte, y tratando de entender que estaba pasando, me puse a revisar en el piso, donde estaba el barrenito tronado, pero no lo encontré. Y entre las dudas, de si todo fue un sueño, o era real, que me truenan otro barrenito cerca a los pies, y yo ya, ni me puse zapatos, así mero me salí de la casa. Y no fue, hasta que un vecino que es taxista, que iba llegando de ruletear, me dijo que si estaba bien, y yo le conté lo que me pasó, hace apenas unos momentos. Nos metimos los dos a revisar, de pie a cabeza el lugar, y no encontramos nada, creyendo que eso tenía que ver, con lo que me había pasado en la fiesta una noche anterior, le conté mi teoría al vecino, y él lejos de burlarse me creyó, porque él afirma que ha visto duendes, cuando era niño, y a veces cuando anda manejando, que le salen corriendo a media calle, y no parece que fueran gatos o perros, se ven chiquitos, grises, y caminan gracioso en dos patas. Pues no me quedó de otra, que meterme a la casa, y estará atento a lo que pasara. Me marcó mi amigo, el que ofreció la fiesta de bautizo, y me dijo que su compadre le quedó mal, con ir por las mesas, y las sillas, y en el casino ya le surge sacarlas, porque el velador, se tiene que ir ya del lugar, que si puedo ayudarlo, y se reporta con una feria, por la molestia, y yo la verdad, por tener algo que hacer fuera de mi casa, le dije que contara conmigo, y me fui para allá. Pasé por mi amigo, y nos fuimos, y estando en confianza le conté, sobre el susto que me sacaron hace unos momentos con los barrenitos, y algo me dice que son los duendes, mi amigo no se burló, como el día de ayer, y ya aprovechando que estábamos en confianza, me dice que no quiso decir nada, para no asustar a la gente en el bautizo de su hijo, pero cuando llevaron las ollas con guisos, el claro vio, como algo, como un monito gris, se llevó una bolsa de tortillas, de la mesa corriendo. Sonará loco, pero él me puede afirmar que lo vio. Cuando pasamos por la misma brecha, donde se nos apareció esa cosa dentro de la camioneta, subí los vidrios, y le pisé, para salir rápido del lugar, y al llegar al casino campestre, ya nos esperaba el velador. El señor nos dice que nos esperó solo porque nos portamos buena onda con él, y nos reportamos, dándole el tequila que sobró. Algo me decía que ese señor, siendo velador, ni modo que no supiera, o haya visto los duendes del lugar. Así que le conté lo extraño que lo había pasado con esos seres en estos dos días. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, cuando el señor soltó la carcajada, y empezó a gritar con fuerzas al aire, que ya le pararan a las bromas, que yo soy buena persona, y me dejaran en paz, y se los juro por mi santa madre, que después de pegar ese grito, vimos como en el pasto alto, se empezó a mover, como si muchos seres pequeños corrieran por la zona. Yo pensaba que se nos iban a dejar venir los duendes, pero no. El señor se acercó a mi camioneta, y le empezó a dar de palmadas en el toldo, y debajo de él, salieron tres seres pequeñitos grises, corriendo en friega, hacia el ojito de agua que estaba por la zona. Volteo a ver el señor, y le pregunté que si esas cosas son duendes, o que son, y me dice que sí, pero como si fuera algo de lo más normal del mundo. Pero no son malos, es solo que son muy vagos y juguetones, y donde quiera se están metiendo. Eso explicaba por qué el velador, al despedir a los carros, les pegaba la lámina. No era para avisar que le dieran propina, era para avisar a los duendes que se bajaran del carro, porque ya se iban, y estoy casi seguro que sin querer, me traje unos para mi casa, y ahora ayudando a mi amigo, al venir por las sillas, los traje de regreso. Subimos las cosas, y al salir del lugar, le digo al señor que le pegue bien al carro, no quiero sorpresas en el camino. Y él me dijo que no me preocupe, él está seguro que ya no llevo ninguno encima. Subimos las cosas, y al salir del carro,